Quien muestra mucho el hambre no come. O sea, lo digo por él. Gia dice que no. Una cosa es seriego. Gia dice que no. Gia dice que... No, si yo estoy... Viva el hambre, dice Gia. No, Rafa, es que yo ayer estaba justo en la piscina con Laura y llegó... Pero no está Laura, la otra Laura. La otra Laura, exactamente. Entonces llegó Bruno y él estaba como un poco tímido porque vio a Wilda desde lejos y decía, ay, ¿cómo le voy a llegar y cómo me voy a presentar con ella? Y yo, no, pues ve, así como está. Claro. La seguridad. Y entonces fue que se acercó porque desde lejos la estaba viendo y no sabía cómo acercarse. Entonces realmente era un poco tímido. ¿Ves? Pero siempre muy caballero y yo le dije, ve, acércate y fue lo que hizo y todo super bien. Y se acercó. Sí, claro. Y ahí a Wilda se molestó porque fue. No, yo creo que no, no se molestó, al contrario. Es que fue una sorpresa para nosotras ver a Bruno llegar. ¿Por qué? Porque era mi hábitat, no la de él.